¿Será cierto esto? ¿O será un negocio particular de alguien? Estoy hablando conmigo ¿Será un negocio particular de algo esto? ¿O será cierto para la cura del cáncer? No lo sé Pero si se venden Tres por un dólar Tres por un dólar Ahí está la alcancía para que le pongan los billetes ¿A más qué? La verde ¿Cómo que la verde? La verde pero fumada Sí Y luego hay quien Hay quien agarra una paleta y pone el dólar No se lleva las tres O hay quien hasta ni se lleva ni una paleta Y ponen el dinero Creo que es buen negocio Voy a inventar algo yo para Pasarme de una feria No se lleva la Tina ¿No se lleva la persona? No se lleva el dólar No se lleva la persona